Como es habitual, toda la información que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela y nosotros queremos ofrecerles, en este tiempo de televisión que pone punto final a esta nueva edición de El Mundo al Rojo. Pero antes, bueno, ya saben que el tema de México es máxima actualidad. Bueno, no tanto el país, sino la situación en la que han dejado al rey de España, a Felipe VI. Bueno, el caso es que todo tiene que ver, ya saben que hay que pedir perdón, la historia negra, la leyenda, más bien la leyenda negra, discúlpenme que me he equivocado de término. Miren, de Chávez y Obrador a Maduro y Sheinbaum. Cuando el populismo usa el comodín de la conquista para esconder sus fracasos. La próxima mandataria mexicana ha invitado a Putin a su toma de posesión, pero no a rey de España, por acontecimientos de hace más de 500 años. ¡Qué rencor, oiga! Obrador deja el país con un 76% de la población indígena viviendo en la pobreza. La futura presidenta de México no ha invitado al rey Felipe VI a su toma de posesión por no responder a una misiva de 2019 del exdirigente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el que le solicitaba que pidiera perdón por la conquista de América y los agravios cometidos por España a los pueblos indígenas. Acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 500 años y en los que ni siquiera estuvo presente la dinastía borbónica. La conquista de México tuvo lugar, le recuerdo, bajo el reinado del Austria Carlos I. Primero, en cambio, la propia Shinbaun se ha invitado a su toma de posesión el 1 de octubre al presidente ruso Vladimir Putin, que lleva casi dos años cometiendo crímenes de lesa humanidad en Ucrania con más de 10.000 muertos. En cualquier caso, ¿de qué hay que pedir disculpas en la conquista de México? Bueno, a mí este tema me resulta muy bonito porque realmente estamos en medio de una gran batalla cultural acerca de lo que significó el Imperio Español. Una batalla que está sucediendo primero en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Telegram, en la cual muchos historiadores hispanoamericanos están reconociendo que lo que están diciendo sus gobiernos es absoluta mentira. Entonces, bueno, pues, en realidad lo que está haciendo esta mujer es levantar la liebre para que la gente, ahora sí, con libertad y con argumentos, pueda discutir sobre lo que fue la conquista española. Y ahí, pues, la verdad es que ganamos por goleada porque los argumentos son, y las evidencias, cuando uno viaja por esos países de las maravillosas ciudades que hay, echan por tierra esa leyenda negra. Entonces, bueno, pues, yo invito a la gente a que se meta en Twitter y que pueda discutir con Pablo Iglesias, con Irene Montero, como estoy discutiendo yo, porque realmente ahora está pasando algo muy parecido con el tema de la inmigración ilegal. Después de una época con mucha censura, con la libertad de las redes sociales, aparece la verdad. Y cuando aparece la verdad, la mentira acaba perdiendo. Porque es así, no pueden estar, es como, la verdad y la mentira es como la luz y la oscuridad. En cuanto hay una vela, la mentira desaparece. Bueno, yo creo que evidentemente no tenemos que pedir perdón por llevar allí universidades, hospitales, la libertad, el quitar que el pueblo o los gobernantes aztecas hiciesen sacrificios humanos con los pueblos de alrededor. Lo que sí que creo que tiene que pedir López Obrador perdón es por haber dejado los niveles de corrupción, de tráfico de droga, de pobreza en México. Entonces, quieren desviar por lo que ellos tienen que pedir perdón, por su incompetencia, por su maldad, por su falta de coherencia, por su falta de capacidad de generar riqueza que puedan extender realmente a toda la población y vivir ellos como hombres ricos. Esta nueva presidenta de México ha vivido muchos años aquí en España. Y el marido ha trabajado en lo que diríamos que no es precisamente una ONG. Y ha vivido aquí. Pero claro, son incoherencias. Porque es gente que le gusta vivir como ricos aparentando que defiende al pobre. Es gente que gobierna y que tiene el poder del presente, de transformar el presente y como lo que transforma es en algo peor, más injusto, más pobre, sin embargo, quiere echar la culpa de lo que hipotéticamente, que no pasó, porque incluso México era más rico que la metrópoli, en sus momentos, echar la culpa a algo de hace 500 años para que la gente pierda el... ¿Dónde es el responsable del presente, del que tiene que transformar el presente? Y no te olvides, Juan, de la barbarie que está trayendo el narco y los asesinatos, las barbaridades que se están haciendo, que recuerdan muchísimo a las que había en México antes de que llegaran los españoles. O sea, qué casualidad, fíjense ustedes, que cuando se elimina la herencia hispánica, vuelven a la misma barbarie que tenían antes. Cuando se elimina a la Iglesia Católica, vuelven a la barbarie. ¿También somos culpables nosotros de lo que están haciendo los narcos en México y en Colombia? Y ese es el presente, lo que ellos pueden transformar y son incapaces de hacerlo. No, no, porque son partícipes, porque están metidos en ello. Llama poderosamente la atención esta semana, me ha llamado poderosamente la atención esta semana, escuchar a Ionei Belarra y alguna otra soplagaitas animando efectivamente a estas piezas y subrayando desde luego la necesidad de que España tiene que pedir perdón. Encima, cargándose la historia de España, estas mulas francis. Maduro ordena al ejército de Venezuela reforzar la búsqueda y captura de terroristas de Estados Unidos y España. Ha ordenado este mismo jueves, ayer mismo, a las fuerzas armadas del país, es reforzar los planes antiterroristas para contrastar operaciones, contrarrestar, disculpenme por favor, operaciones que supuestamente se están llevando a cabo en contra de su gobierno desde otros países, como por ejemplo Estados Unidos o España. Estamos derrotando al terrorismo, póngalo allí en su curso de acción. Hay que reforzar los planes antiterroristas que nos están enviando Estados Unidos con la CIA y España con el CNI. Han manifestado durante una reunión con la cúpula militar con motivo del 19 aniversario del mando estratégico operacional. Maduro ha pedido a los militares reforzar la búsqueda y captura de terroristas y garantizar la neutralización de cualquier posibilidad de que Venezuela quieran imponer la política a bombazos con sabotaje. Bueno, a mí lo que me sorprende es que metan a España en esa conspiración. Pero si el gobierno socialista es aliado de Maduro, no tiene ningún sentido. Pues bueno, por lo demás, a ver, entra dentro de lo lógico que Maduro esté preocupado por la posible intervención de Estados Unidos, que yo creo que no va a suceder hasta que llegue Trump, si la hubiera, pero desde luego meter a España en ese saco da idea de que realmente está paranoico, porque si Zapatero es el que le ha salvado el curo y Zapatero hace lo que dice Zapatero... Y si fuera postureo, sabemos perfectamente que Zapatero y Maduro, quiero decir, van de la mano a todos los sitios y el discípulo de Satanás, Pedro Sánchez Narciso, pues naturalmente también está en la misma sintonía. Pues no podría ser que con la que se ha organizado, con Edmundo González, con la vergüenza de España presionando a un hombre que, en fin, ha ganado unas elecciones y tiene que salir del país para que no le vuelen la cabeza o para que no le vuelen la cabeza a sus nietos. No es postureo lo mismo decir, venga, vamos a jugar... Esto se hace mucho en comunicación. Venga, vamos a meter a estos para que parezca que estamos enfadados con España. Bueno, eso tiene sentido. Es que no tiene ningún sentido, vamos. Es que es palpable que ha sido en la Embajada Española con Zapatero presionando delante del embajador español... Y con Delsi Rodríguez, que no puede pisar suelo español. En la Embajada Española, que es suelo español en Venezuela, donde se ha producido la extorsión al presidente electo de Venezuela, legítimamente electo, que es Edmundo González. O sea, es palpable que el gobierno del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, ha ligado además de ETA, que hay que recordar que hay muchos terroristas de ETA que viven en Venezuela. O sea, si quiere buscar terroristas, tiene un montón de terroristas de ETA que viven allí. O sea, que... Interesante hipótesis de María José. Por si alguien no ha cumplido, porque es difícil, lo que está proponiendo María José es que Maduro está jugando a estar de malas con el gobierno español del PSOE para que luego, para salvarle el culo a Pedro Sánchez con respecto a todo lo que ha hecho. Tiene sentido. Esa hipótesis es muy conspiranoica, pero tiene sentido. Tellado carga contra el conchaveo del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Maduro. Pero el portavoz del PP ha afirmado este jueves que los españoles no estamos dispuestos a tolerar el conchaveo del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Maduro. Además, ha censurado también que un expresidente de España participe en las fechorías de la dictadura de Maduro Zapatero. Y si se ha comportado como un testaferro de una dictadura, estoy segura de que la historia le juzgará como lo que es realmente y no lo va a amnistiar. En fin, creo que no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, si es que además ahora Pedro Sánchez, en la ONU, es donde ha dicho que esperamos el recuento, pero si han pasado dos meses, pero si el recuento lo ha mostrado, lo ha mostrado la oposición, ha mostrado que legítimamente el presidente elegido electo ha sido Edmundo González. Si ha sido la oposición la que se ha cuidado de llevar los interventores, sacar las actas, mostrarlas, y el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, socia de Pedro Sánchez, es la que después de dos meses de la votación dice que no es capaz de sacar las actas. Es que es clarísimo que Pedro Sánchez, hombre, ¿quién en su sano juicio dice que ahí no ha habido un pucherazo cuando después de dos meses el gobierno, esa dictadura de Maduro venezolana, no ha sido capaz de sacar las actas? Ojo, que ya que hablas de pucherazo, parece que también lo ha habido en la victoria de esta Seinbaum en México. A mí me ha llegado información de una asociación de transparencia electoral de México que han hecho una auditoría de miles de actas y por lo visto los resultados no coinciden en absoluto con los que han llevado supuestamente a esta mujer al poder. O sea que, bueno, pues de tal palo tal astilla, están siguiendo el mismo guión. Bueno, esto es el clan de Puebla, estas dictaduras, narcodictaduras comunistas, y digo narcos, porque todas están mezcladas con el narcotráfico y todas ellas son comunistas además, bueno, pues están ahí en ese clan de Puebla. O sea, tienen un modelo, un modelo de gobierno, un modelo de hacer política que es exactamente el mismo, que por cierto es parecidísimo al de Pedro Sánchez. Feijo, primero el tibio, pide a Sánchez denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. El presidente del PP se ha comprometido a redoblar la presión diplomática en favor de Edmundo González y ha anunciado que reclamará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Escuchamos. No vamos a cejar en el empeño, vamos a redoblar la presión diplomática en el resto del mundo y en lo que se refiere a nosotros en Europa. Solo hay una salida, reconocer la derrota de Maduro y reconocer la victoria de la oposición. No hay otra salida y por eso le vamos a pedir al gobierno de España de una forma muy clara que actúe en consecuencia. ¿Y qué es actuar en consecuencia? Le vamos a pedir al gobierno de España que denuncie ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro, que lo denuncie, que sea consecuente. Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, que diría el presidente. Bueno, de alguna manera estas declaraciones de Fijote dan la razón con la teoría que has expuesto antes porque si nos damos cuenta de lo que le está dejando en muy mal lugar, le está pasando la pelota al gobierno socialista y de esa manera cuando Maduro considera que el gobierno español está conspirando contra él, pues deja en agua de borrajas en la postura supuestamente a favor de Maduro del gobierno socialista español. Bueno, es que realmente Pedro Sánchez está jugando a ser una persona como moderada. Bueno, vamos a esperar al recuento de votos dos meses después de que hayan sido las elecciones, dos meses después de que la oposición haya enseñado las actas, dos meses después de que ha habido asesinatos de la oposición, dos meses después de que ha sido expulsado el legítimo presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González. Pero, a la vez, está siendo amenazado aparentemente por Venezuela, de manera que, bueno, pues juega ese decir, no, mira, a mí me amenaza Venezuela, pero es cierto que hay que esperar, es cierto que hay que dejar que gobierne, que es cierto, pero yo no es porque esté con Maduro, realmente a mí me está atacando Maduro, pero es que es una persona moderada, mentira podrida. Es decir, todo lo que está haciendo, absolutamente todo lo que está haciendo, es favorecer la dictadura, la narcodictadura venezolana de Maduro. De hecho, la extorsión al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, se hizo con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, con el embajador de España adelante, en territorio español, que era la embajada de España. Es decir, queda clarísimo que el gobierno español ha participado de la extorsión de la narcodictadura venezolana de Maduro al presidente legítimamente electo, Edmundo González. Una pregunta, porque además ha sido una semana, ¿verdad?, en la que hemos abundado en esta noticia. Una, interés personal. Una, ¿por qué Edmundo González no avisó a Corina Machado con más tiempo? Buena pregunta. Dos, ¿por qué se emitió además en esta casa, naturalmente, ese vídeo? ¿Por qué graba un vídeo Edmundo González hablando de, en fin, dejando a Zapatero estupendamente y diciendo el apoyo que le había dado una y dos? ¿O le están poniendo una pistola en la sien? ¿O a qué juega Edmundo González? A ver, yo voy a recordar algo que se dijo, a ver si no estoy recordando mal, pero ¿no os acordáis que hablaron de una botella de whisky en su día? ¿Una botella de whisky? Ay, no lo recuerdo. Sí, se habló como... Seguro que es así, pero no lo recuerdo. Sí, 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 que no sé qué... Yo recuerdo que hablaron de... Yo creo que le emborracharon. Yo creo que le presionaron. O sea, ahí fue un contubernio para, digamos, ponerte entre la espada y la pared. Pero en el vídeo no... Quiero decir, en el vídeo no había bebido. Bueno, en el caso supuesto y presunto, naturalmente, que estamos hablando por hablar, que habían hecho con ese hombre. Pero bueno, cuando él graba ese vídeo diciendo que zapatero, que bueno, que no le había presionado... Yo pensé, a este hombre le están poniendo una pistola en la sien. Bueno, pero es que él sigue teniendo una hija, creo, en Venezuela. Es decir, la facilidad en que le habían dicho. Es decir, uno haga poli malo, que le dice, oye, es que tu hija la van a violar, va a morir en la cárcel, va a morir muy lentamente, la vamos a violar repetidamente. ¿Qué son las cosas que hacen esta gente? Y claro, Edmundo González dice, pues, oye, no tiene a lo mejor la fortaleza que tiene Marina Colina. Es una persona que es embajadora, es decir, es más dada al trato. Y entonces te viene alguien hablando en plan curita, zapatero y tal. Oye, no, yo que tú me lo replantearía. No hay que enfrentarse. Hay que buscar salidas dialogadas. Mientras en la misma habitación te dices otro que dice, es que le voy a cortar cada dedito que tiene tu hija, se lo vamos a ir cortando. O sea, no va a tener una muerte rápida, la va a tener muy lenta. Y el otro le dice como curita, ay, no, no, no tensemos, no tensemos, mira tal, vente a España y desde allí podrás hacer oposición. Es decir, en una situación de alta tensión, pues, hombre... Naturalmente nos ponemos todos en los zapatos, ¿verdad? De una persona que tiene una familia, pues, todo el mundo naturalmente la protegeríamos. Pero voy con otra tercera pregunta. El mundo González, quiero decir, que tiene una familia ya crecidita. ¿Para qué se presenta a las elecciones? Es que no sabía que iba a pasar esto. Es que no fue capaz de prever esta situación. Sí, pero absolutamente todo, María José, hay veces, y nunca uno sabe hasta dónde tiene el punto de ruptura, uno puede estar decidido a hacer determinadas cosas y arreglar vida y hacienda, y en un momento determinado se puede derrumbar. Y el hecho de que no se mencionara a Corina... Sí, sí, desde luego, naturalmente, por Dios, claro que es humano, faltaría más. Claro que es humano. Estoy planteándome con estos meses o con estos años atrás, quiero decir, cuando acometemos un proyecto, naturalmente sabemos si tenemos sentido común, claro, sabemos perfectamente qué cosas podemos perder, qué cosas podemos ganar, sabemos qué riesgos podemos tener y naturalmente valoramos. E insisto, no me ha gustado nada que Corina Machado no fuera informada. Si me permites, yo creo, yo comparto bastante de lo que, esa situación que ha descrito, esa situación, digamos, hipotética. Me parece bastante plausible que haya podido ocurrir así. Y yo creo, hay que recordar a nuestros televidentes que, bueno, a María Corina Machado no la deja presentarse y ella busca a alguien, una figura de referencia, encuentra a este hombre, y yo creo que María Corina, evidentemente, en esa situación, no le va a contar a Edmundo todas las cosas que pueden suceder. Yo creo que le vendió la moto de que ella iba a estar detrás, que ella va a ser la que se va a responsabilizar, y yo creo que en el fondo fue bastante ingenuo en el sentido de pensar que iba a ser la persona de referencia. Con Maduro. Sí, no, pero que iba a estar María Corina detrás, y yo creo que no calculó las cosas que le podían llegar a hacer. Pues ya muy mayor. Sí, pero, en fin, esta gente es muy perversa y no te imaginas. Las amenazas y la cantidad de torturas y violaciones absolutas, brutales, que en los regímenes comunistas se han hecho a lo largo de la historia y se siguen haciendo, desgraciadamente, son, vamos, son inenarrables. Entonces, en una situación en la que ves que eso puede ser real, y de hecho, como no lo hagas, va a ser real, pues bueno, no es lo que yo estuviese en esa situación, no es lo que querría, no querría doblar, pero el miedo es humano, es muy humano. Sin la más mínima duda, por supuesto que es humano proteger la vida y proteger la vida de tu familia, no cabe en la más mínima duda. Ya saben, seguimos algunas cuentas de X, perdón, si es que se me va a Twitter, y compartimos el siguiente tweet. Eric Prince pide al pueblo de Venezuela que saque coraje y se prepare para empujar y hacer que el régimen chavista sienta la voluntad del pueblo. Pero vamos a ver este vídeo. So, I hope that the Venezuelan people draw courage and prepare to push back and make the regime feel the will of the people. And the fact is, the gangster cartel is quite self-identified itself. You have a bounty of 15 million dollars already on Maduro. It is not very common for the U.S. to have to indict a head of state unless it's really, really obvious. And the same for Díosdado Cabello, 10 million. And I'm sure there's many others. Some public indictments and some sealed yet. So, clearly, the ruling class in Venezuela has a criminal problem. Derrocar el régimen de Maduro y Díosdado Cabello, en fin, bueno, menudo personajes. A ver, a mí estas declaraciones, la verdad, que me parecen bastante fantasiosas. Está proponiendo que sean las pandillas venezolanas que por dinero, pues, detengan o maten a Maduro y a Díosdado Cabello. Eso me parece algo desproporcionado para el poder que tienen. Esas pandillas pueden ser muy poderosas en sus barrios, pero, desde luego, no pueden llegar ahí. Y respecto a que el pueblo de Venezuela se levante, en fin, llevan 20 años levantándose y... Que ya nunca como ahora, ¿no? Ya por agotamiento. Pero vamos a ser sinceros, sin una fuerza militar eso es imposible. Es muy difícil. Eso es imposible. Y, encima, que están deteniendo a mucha gente, les están... O sea, yo siento que caigan en la desesperación, lo entiendo perfectamente, y que decidan, pues, esto no tiene remedio, me voy del país. Pero a estas alturas, en fin, seguir diciendo que va a caer y va a caer por la presión popular, esto solo se arregla de la manera que todos sabemos y es con una intervención. Pero sí que es importante este tipo de declaraciones, o sea, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, o sea, mi opinión de que no es factible ahora mismo eso, sí que le pone nervioso a Maduro ese tipo de declaraciones, porque luego le llega a, bueno, pues, a cometer errores de cálculo, ¿no?, en sus declaraciones. Yo creo que la presión popular en una dictadura es fundamental que siga existiendo. Hemos visto también la caída del muro de Berlín, acordaros de, que fue gracias también a la presión que hubo en la frontera, ¿no?, entre Hungría y, en fin, que esas presiones efectivamente pueden desencadenar algo, porque son gigantes con pies de barro estas dictaduras. Es cierto que tienen la fuerza militar, es cierto que tienen la fuerza policial, es cierto que en este caso, además, en Venezuela, se junta también poderes internacionales, como es el chino y el ruso, que están también metidos en Venezuela, o sea, es más complejo, pero sin duda alguna al final tampoco puedes terminar de gobernar si al final realmente tienes un pueblo que está levantado contra ti, ¿no? No sé, yo soy bastante escéptico, sinceramente, lo que ocurrió con la caída del muro y la caída del comunismo, os ha contado una historia, una película, que fue la gente y tal, pero hay documentales que te explican bien que realmente hubo una conspiración, porque es así, en este caso, una conspiración positiva, en la que tuvo bastante que ver el Papa Boitura y conectada con el sindicato de solidaridad, y en fin, no fue una cosa, o sea, vamos a ver, al final el pueblo acaba haciendo el último movimiento, porque sí que para la historia es importante que se sepa que el pueblo no quería eso, pero tienen que moverse muchos actores y muchos poderes, muchas instituciones en el plano internacional para desembocar en ese acto, digamos, simbólico, que fue la caída del muro, por ejemplo. Bueno, la caída del mismo Zapatero, que fue una llamada de la Unión Europea en la que directamente le dijo no vamos a seguir comprando deuda pública española como no hagas estos recortes. Es decir, efectivamente hay una serie de poderes internacionales que te presionan para determinadas cosas, ¿no? Pues solamente el tiempo nos dirá, pero desde luego parece que es una situación absolutamente insostenible, como en España es absolutamente insostenible una legislatura de tres años que puede ser, que es lo que queda, por cierto, o sea, imagínense lo largo que se fía, ¿no? Dos situaciones insostenibles con varios comunes denominadores, Pedro Sánchez y Zapatero. Curioso. Bueno, es viernes, señoras y señores, y llega el fin de semana. Les voy a hacer una buena recomendación. Olvídense de los problemas en torno a una mesa. Verdad, a uno le cambia el karma y menuda mesa les voy a proponer la de los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas y los postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia, Calladcona 46, Madrid, reserva tu mesa hoy. Señoras, señores, despedimos a nuestros invitados. Rafa Pal, muchísimas gracias. Juan de Dios de Ávila, como siempre, un gustazo. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos de todos ustedes, agradeciéndoles que nos hayan acompañado una noche más. El próximo lunes aquí estará el titular del programa Jesús Ángel Rojo con munición a la carga. Buenas noches a todos.